Ch-ch-chentot-aqui Chentot-aqui Chentot-aqui Hay algo que me atraje de ti Obello ha trapezado tu legging Me auguro pa hacerte feliz Déjame acercarme a esa pelvis Y por ahí que se van a perrechar a tu aperrecho como paladar Después vas a ir a contar yo a tuas amigas Aunque no sé si vas a poder andar Quieres que se coma a perrecha Quieres que se coma a bachara Quieres que se coma a pachoya Quieres que se coma a pesereta Quieres que se coma a peshigo Quieres que se coma con ella Quieres que se coma a un perrecho Quieres que se coma a bachara Quieres que se coma a peshigo Quieres que se coma a peshigo Quieres que se coma a peshigo Y comer cigo son todo un experto Esos envidios pa' mí son un concerto, a previa es casi mellor que el sexo Son como un neno con un caramelo, ojo chupo, olambo O mordisqueo, acaricio, contorno y masajeo con un teto Me gusta ir a modo de tomarlo con calma, hasta notar que el chichi se lleva y palma Séntate en la miña cara, quiero ser el tercillón Deja que es a miña lengua, yo que tengo tu mesillón No me digas nada, hasta que quedes saciada Porque esta noche nena, yo solo quiero comer ya pa' ya Quieres que te coma o pechigo, quieres que te coma o perrecho Quieres que te coma con ella, quieres que te coma o pachara Quieres que te coma o pechigo, quieres que te coma o perrecho Quieres que te coma o pechigo, eres que te coma o pechigo, quieres que te coma o pechigo, quieres que te coma o perrecho ¡Suscríbete al canal!